Música Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo por ella de pena muero, ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro. Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Música Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio con una rueda. Los mariachis callaron. De mis manos sin fuerzas, cayó mi copa sin darme cuenta. Música Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito, que aquella noche perdiera su amor. Música